estamos aquí otro día después de la muerte del asesinato de nuestro querido amigo y compañero este estamos estoy planeando una emboscada hacia los malditos que le quitaron la vida bueno señor yo tengo las armas así conseguiste todas las que te pedí las armas largas sí señor este aquí le conseguí todas las que usted me pidió ahora pues ahí voy pero ya escucharon este si consiguieron nuestras armas así es que nos vamos a armar de nuevos juguetitos aquí también tenemos algunos otros nuevos juguetitos este segment robado pero pues vamos a usarlo un poquito no vamos a usarlo del diario entonces este síganme ya les marqué ahí en su mapa el sitio tenemos un poquito de prisa tenemos que llegar allá prácticamente al anochecer para que por alcanzar a esos hijos de su puta madre de la neta es que si les van a llover putazos por donde no los vean vamos a vender tu muerte carnal cuantos nos falta 900 metros ahora pues pues ahora si nos vamos a armar hasta donde no porque pues si esos güeyes de chile si se pasaron de verga con el ira pero ya saben no saben ni con quien chingados se metieron entonces pues ahí vamos a vernos con el armero ese güey este un compa estaba viendo a ver también si se quería meter a la aquí al pedo al jale nada también buscando jale porque lo sabemos todo este este me parece que tiene este callejón si deja de hecho las luces porque me vea simón ya está ya está ya está ya está ya está ya vemos estos güeyes qué onda de las traes OK 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 escógenle a la verga tan buenas eh pues órale quién va escógele Pinches armitas Está bien, está bien Agárrele, agárrele Tú Este Láncate a la vuelta Andale, para allá A la remada del otro lado Porque aquí ya sacaste, güey Entonces, pues tú escoge, güey, dale Ahora pues A huevo, güey Está chivana esa Bajo voy yo A la madre pinche Metralletón mamalón, güey Quedó pegado la metralletita, eh Quedó chivana A huevo Pues, a la menos porque Siempre que Sí se va a animar a chambear Sí, patrón, ahí andamos firmes Firmes ahí con usted, ya le había dicho Que en cualquier pelo que ocupe Aquí ando por usted Agárrele, pues, carna, pues Ya tienes tu primera lesión aquí con nosotros Bienvenido Vas a pasar el puesto Que te hagan el hielo Y pues A chingarle Ya sabes que aquí Pues nosotros estamos Este, mandando ya En la ciudad No van a valer verga Entonces Pues, trepense sus trocas Y vamos a la verga Chingarnos esos cabrones Y me parece que estaban Mi informante me dijo Que estaban acá De este lado Entonces Vamos a dirigirnos para allá Ese cabrón Porque te subiste atrás, güey No mames Ay, cabrón A poder una vez que no me dio Cuando me ha pendejado O por eso me dijo así Entonces, este Mira, güey El chile Si nunca has estado en una Pues en una balacera O en unos putazos Te recomiendo que te des Un lineazo de una vez, güey No te un pinche lineazo Y ya con eso Te aliviaran las de Que no que llegábamos Carnal al chile Falta un kilómetro, güey Si te Te alcanzas a dar El efecto macizo, güey Entonces Pues Que Dios nos bendiga, güey Porque A mí me dijeron Que hagan altos güeyes Y armados Pues A mí me dijo Cabrones De no pinches Mira, al chile Le vamos a matar Hasta Civiles, güey Aquí No No le perdonamos, güey La neta Entonces Vamos a buscar Aquí Este, donde están Los hijos de perra Pues según yo Es más o menos Por este sitio El chiste Aquí A darle aquí El modo A estos cabrones Vamos a A ver más o menos Por dónde están Y si no Pues Ahorita Ahorita vemos Que pedo Porque Que se supone Que Me pinche contacto Me dijo que andaron Por aquí Pero mira No hay pedo Vamos a ver Vamos a Aquí por tuya La zona Vamos a ver Que pedo No hay pedo Dejen las trucas Hijos de la verga Ahí están Ahí están los perras Güey Vamos Cabrones Víganse Que pedo Perras Que les dijeron Ah muy verga Muy verga Tu cigarrito A la verga Vámonos Jalele Güey Jalele cabrón Esos güeyes Ellos están saliendo Güey Recarguen Chimones No mames A la verga No mames Mira pinche Regalito Te va a dar Con la Che Regalote Güey A la verga Curase güey Al cabrón Pinche No mames Ese cabrón Se despertó Güey No mames Venle güey Venle Si Pinchos vatos Nos la pelo En la verga Cabrón Está cansadito Esto pedo Pinche arma Está pesada A la verga Pinche Molición incendiaria Güey A la verga Cámara güey Ya valió Verga Estos cabrones Ahora si ya van a aprender Que en puta Somos Y bueno Pinche Poli Nomás está Estorbando A la verga Mira güey Pinche Poli No güey No mames No robo Tu pinche Patreo Porque Te da De culera Pero Vámonos Espérense Güey Pinche Poli Se quita Les vamos A los güeyes No hay pedo Este Vámonos güey Ahí les a las pinches Toca Nos vemos En el puto Vámonos En el pinche En este güey En el mío Espérense güey Eh Vamos a morcar Ahí al mismo sitio Donde estábamos En el pinche En el callejóncito Ok Este Vámonos Sobre ese Otro cuadrón Ya está Ya está A la verga Dispárenles Dispárenles A la verga Vámonos Vámonos Fue pinche Plomazo Plomazo Es güey Trupellenlo A la verga Ok Este Pusámonos Ahorita No hay pedo Le puedo marcar El contacto Entonces pues Nada de no se Agüiter Cabrón Quítese La verga Este güey También se me atravesó La verga Pusámonos Cabrón Y pinche No güey Si me siguen Entrando los generales Con eso güey No sabemos Si nos van a dar Chance Pero no hay pedo Ahorita Los tronamos Güey Ahorita Los tronamos A la verga No hay pedo ¿Dónde está? No pues ya estamos A 700 metros Güey Dejame ver si le puedo Hablar al contacto Güey Si no pues ahorita No está la perdemos No hay pedo No nos agüitamos Por eso Entonces Deja Deja lo busco Güey Ah pues ya estamos aquí Llegando Güey La neta Si será necesario Güey Ah simón Voy a pararnos Muchos pinches pedos Que ya tuvimos El día de hoy No hay La neta Les dimos Les dimos Fuerte Esos güeyes Y eran como Diez Quince Cuántos pinches Eran Y Nos pelaron La reata Bien macizo Bueno pues está bien Este Que nos falta Pues Un pinche cabrón Te se la llevaron ¿O qué? No mames Que le robaron su troca Oh man Puro pinches problemas En esta ciudad Pero no hay pedo Porque lo hicieron bien Cabrones En especial Tú güey Pinche Reclita Este Te la rifaste Güey El Trumpy También güey Ah güey Pues Aquí has dado Saben lo que pasa Bueno Nos llevamos chido Y la verga Entonces Pues ya saben Aquí Manda a nosotros El pinche nuevo Cártel De sicarios Aquí en Los Santos Que no le parezca Pues ya saben Lo que pasó Ahorita Entonces Cámara Ditamos Y nos vemos Hasta la siguiente Misión Tampoco Tampoco Tampoco